Aprendiendo A, A, A Estas palabras suenan muy parecido. Se escriben de manera diferente y tienen usos distintos. A es la primera letra de nuestro alfabeto. Es una preposición que puede indicar dirección, lugar, situación o modo de una acción. Por ejemplo, Carlos vino a mi casa a estudiar. Estás aprendiendo a bailar. A es una interjección que se puede emplear para denotar pesar, admiración o sorpresa. Asimismo, puede usarse para interrogar. Por ejemplo, A y yo pensaba que te gustaba la música. No te piensas comer la manzana, A. A es una forma del verbo haber que se usa para indicar, deber, conveniencia o necesidad de algo. Por ejemplo, Manuel ha de pasar por los niños en la escuela. Él ha de hacer el trabajo de lunes a viernes. Ya sabes, no te confundas. Es hora de ir... Aprendiendo. Aprendiendo.